Mirad los murcianos, mirad, mirad, aquí estamos ya. Lo que está pasando con el soterramiento es bien sencillo, y es que las cosas siguen como estaban, a pesar de los faroles de quien nos gobierna. El titular de un periódico de hoy dice que fomento traerá el ave en cuestión de meses. Claro, es una frase para no pillarse los dedos, porque no dice si son 10 meses, 100 meses o 500 meses, porque todo es posible. El ave está paralizado porque las obras que aquí quieren emprender es una maraña de chapuzas técnicas que hacen que esta obra no se haya podido emprender, ni más ni menos que por la impericia y la falta de eficacia de quienes nos gobiernan, políticos y los técnicos que están a su servicio. Ahora resulta que han descubierto que hay una curva a la llegada a los valores, y esa curva tienen que convertirla en una curva de radio mayor, pero la han descubierto ahora, como han descubierto que en nuestro subsuelo hay colectores y acequias. Y Pedro Antonio Sánchez viene tan contento ayer diciendo que ha conseguido del ministerio 6 millones para entubar las acequias. Pero por Dios, ¿en dónde estamos? Si nos dicen, y él mismo dijo que era cuestión de semanas. Claro, no se pilló los dedos, porque pueden ser también 500 semanas o 1.000 semanas o 2.000 semanas. Esto es increíble, la desidia, la ineficacia y la impericia de los gobiernos municipales y regionales. No hacen nada más que marcarse para... ¡Acho, pita, pijo! ...y ahora dicen que es cuestión de meses. ¡Acho, pita! Mientras tanto, a pesar de que hubo un fiscal en Muncia que fue desacreditado, digamos, por una juez de la Audiencia Nacional, porque no le reconoció legitimidad activa para defender el caso, mientras tanto digo, el defensor del pueblo, la defensora del pueblo, acaba de dictar lo que no puede ser nada más que una sugerencia, porque el defensor del pueblo no es un juez, una sugerencia en la que le da un clarísimo tirón de orejas a fomento para que resuelva las afecciones de ruido y de vibraciones de una queja de una vecina de nuestro barrio que ha llegado al defensor del pueblo. El defensor del pueblo ha ido al ayuntamiento y ha pedido su actuación y después de la actuación del ayuntamiento, ha dictado una sugerencia de que fomento tiene que resolver las afecciones de contaminación, de ruido y de vibraciones en una vivienda aproximada. Situación que no solamente es en la vivienda de esta vecina, sino que es en todas las viviendas, desde Los Dolores hasta el Camino del Badén, que es el tramo urbano del ferrocarril en la ciudad de Murcia, que se quiso resolver en 2006, pero que ahora los gobiernos regionales y municipales han pedido a la perfección de fomento de que llegue en superficie. Y eso es la pura realidad. El tren llegará en superficie y nos tememos que se quedará definitivamente, aunque dicen que es una obra que se quede. La verdad es que la de infección de meses es como no decir nada. La mentira es que quedó, confiésate. La idea es que los gobiernos que no piensen más se crean que está a llegar. Pero eso es absolutamente... ¿Quién es robar pecado? ¡Robar es pecado que se confiese! También de Pedro Antonio. ¡Van todos al infierno! ¡Van todos al infierno! ¡Robar es pecado! Pero Antonio, ¿qué te pasa que no puedes dormir? Es que estás contando ovejas. Dice, no, es que sueño con el colector que no puedo pasar. Hace unos meses descubrieron que allí debajo había alcantarillado, que había acequias. Y ahora sabéis lo que han descubierto en el viaje a Madrid. ¡Que hay una curva en los valores! ¡Eso es lo que se han descubierto! ¡Que hay una curva en el puente Morata! ¡No pulo! ¡Hay una curva en el puente del Morata y la tienen que enderezar! ¡Y se dan cuenta de esto ahora! ¡Y se quedan tan panchos! ¡Y además dicen que le han sacado 6 millones de euros a coventos para destruir la pandemia! ¡Ahora se dan cuenta de la pandemia! ¡Y al final de todo, pues no lo repiten porque ya no cuela! ¡Y los culpables de todo son la plataforma prosoterramiento! ¡No! ¡No! Lo mismo que Rajoy tiene que someterse en el Parlamento a un debate que llaman el Estado de la Nación y también, pero Antonio Sánchez lo ha hecho en la Asamblea Regional, el Estado de la Región, el día 3 de octubre se va a ver, se va a ver el Estado del municipio, cosa que no había ocurrido antes, porque la oposición lo ha exigido y lo ha conseguido, que se revise cuál es el Estado del municipio. Claro, nuestro alcalde ya ha empezado a moverse, que es muy hábil y es guapo él, y sale muy bien en las fotos. ¡Y ya ayer salió una foto en el periódico con algunos de nosotros en las pajareras, en el que decía, los vecinos tendrán voz en el pleno del ayuntamiento. Claro, si la hemos, lo estamos teniendo por narices, pues tendrán que admitirlo alguna vez, pero miedo me da que pondrán condicionantes para que esa voz sea la voz que ellos quieren. Seguramente, seguramente a los que no nos quieren o no nos tienen bien visto, nos pondrán todas las pegas que puedan. De manera que, por favor, anotarlo en la agenda, el 3 de octubre, que es lunes, tenemos que llenar las pajareras. Yo le dejo a Antonio que siga, y gracias por estar ahí. Muchas gracias, seguimos.